¿Qué es la Diputación Foral de Guipúzcoa? Queremos, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, como viene ya siendo tradición, seguir estrechando lazos de colaboración con el pueblo de Cataluña, donde se están produciendo hechos políticos de máxima importancia y que se están, además, siguiendo con sumo interés desde el conjunto de Euskadi y desde el territorio de Guipúzcoa. Ambas instituciones defendemos un principio democrático político muy claro, que es el respeto a la voluntad de la ciudadanía. Y es evidente que hay un conflicto abierto y la Diputación Foral de Guipúzcoa, como representante del pueblo guipúzcano, quiere conocer con detalle qué es lo que está aconteciendo en el pueblo catalán y, además, mostrar su respaldo, apoyo y adhesión al pueblo catalán y así se lo vamos a transmitir al presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!